Concentración, luces, cámaras, silencio total. ¡Acción! Tira, 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 pila de paso, tira, pila de paso, tira, 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 tira. Ponte de remate, mate, mate, pa' que te mate. Ponte de remate, mate, mate, mate. Las mujeres no son las complicadas. Usted como hombre, no toma ni un momento para comprendernos. Tú, hombre, tómalo. Si decimos sí, es que no. Mi amor, te tengo una sorpresa. Un collar de perla que brillaba. ¿Qué pasa en la arena? Bueno, no, no, no. Mira, mami chula. ¿Te gusta? Sí. Ay, yo sabía, yo sabía que te iba a gustar. Sí. Muérdate, muérdate. Si decimos no, es que sí. Es que tú me entiendes. Me acaban de llegar ni mi roba al bebé. Yo no puedo salir de hoy. No, 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 no. No, mi amor, imagínate ya. No, está bien. No, 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 no. 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 Un consejito. Les voy a dar. Si una mujer se llega a enterar que un hombre está en ella, esa mujer va a ignorar ese hombre por el resto de su día. Pero Yerin, por favor, mírame. Tú no me trataba así antes. Eso, tú me trataba así ahora cuando tú supieras que yo estaba en la mano de ti. O sea, por favor. Yo no puedo hacerlo. Cuando decimos que necesitamos algo es que lo queremos. Si una mujer le dice a un hombre, tenemos que hablar, hermano, dése un baño de agua fría porque usted está más caliente que la tarde dándole el sol. Si una mujer te dice que no taquilla, es taquillada. A las mujeres le gusta mucho decir te amo y escuchar un te amo más, mi cochita bella. Si en una noche fría, una mujer le dice que tiene frío, es pa' que la abrase. No, para que le digáis, si yo también, mi amor, lo voy aquí. A las mujeres le gustan los hombres celosos porque no sentimos queridas. Eso sí, yo tengo que salir con mis amigas y con mis amigos. Y el hombre se tiene que quedar trancado en su casa. Mira, mami chula. ¡Alo! ¿Qué? Muchacho, yo no... No, no, muchacho, yo no... Ajá. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No, muchacho, no estamos en eso. Dale, espérate. Si yo le digo a un hombre, vete, déjame en paz. Por favor, que eres hermano. ¿Cuál es la necesidad de irse? Yo quiero saber quién era la muchacha esa que te estaba llamando a ti. Era ajeno, que siempre te vi retirando los gritos a ti. Eso mentira. Ahora te me vas a ser bobo y me está diciendo mentirosa a mí. Claro, porque yo no me voy a ser bobo. Ah, pero te comeme y no me comeme, véteme de mi casa, véteme de mi casa. No me voy, no me voy. Por favor, entiende tú, hombre, que esto nunca se le puede hacer a una mujer. Ya lo mejor, pero con esa pinta que tú tienes, tú me recuerdas a una novia que yo tenía. El maldita de él no me quiere, quiere, tiene como 20 mujeres. Ay, Dios mío. Si vamos a salir, yo te digo que en cinco minutos estoy lista. Lo más probable es que yo esté en mi cama, con un tubi, en pijama, de sacacao y ingua roja, y comiendo en una llaroita, y ni siquiera tengo planes de bañarme. Oye, llama a la mujer, cada cinco minutos, para no preocuparte. A las mujeres le gusta que la besen delante de todo el mundo, que la abracen, que le digan cosas lindas, que la escuchen, que estén con ella, que se rían con ella y que la saquen a vacilar. Hoy, porque ¿cómo es posible? Que después de que ella se la untire, va al salón, se quite el tronco, se hace la soña a los pies de pilas, y pasa por un secador. Ute no exhibe ese muero hecho por usted. Claro, porque hazte en tu acuerdo. Ute que tiene que ir a lo cuarto para el salón. Claro. Después de que dejas a tu acompañante por otra... Ya. Si usted como hombre no cumple estos requisitos, a falta de panca sabe, usted se retira. Próxima. Finalizando. Usted, hombre, no sea tan bobo. Y aprenda, carajo, que las mujeres no somos complicadas. Son ustedes que no prestan atención. No. Bueno, ya ustedes saben, lo más duro de RD, dándole táctica a los hombres, para que haya más mujeres felices. Ya tú sabes, la que está delante, lo más heavy, yo me quité. Prrrrrapp. ¡Suscríbete!